Hola, bienvenidos. Tengo el gusto de presentar la segunda serie de la percomotora te enseña con señas, un conjunto de cinco videos para disfrutar en familia. Esta serie de videos está protagonizada por la percomotora, un grupo pionero en Colombia en el uso del sistema de improvisación con señas, lenguaje musical inventado por el argentino Santiago Vázquez para crear composiciones musicales en tiempo real. En los videos, la percomotora utilizará este lenguaje para que todos en familia participemos y juguemos mientras aprendemos algunos conceptos musicales de forma sencilla y dinámica, todo a partir de la improvisación. En este primer video llamado ¿A qué suena? la percomotora nos invita a conocer las diferentes familias de instrumentos, sus funciones y sus timbres característicos. ¡Bienvenidos! Hola, qué gusto saludarte de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a este viaje sonoro en donde aprenderás música de forma muy divertida, partiendo de tus propias ideas y las de tus acompañantes. Somos la percomotora, grupo pionero en implementar el sistema de ritmo con señas en Colombia desde 2012, sistema inventado por el músico Santiago Vázquez para lograr composiciones colectivas partiendo de la improvisación. ¿Y adivinas qué? Este conjunto de señas será el que utilizaremos en estos videos. Te invitamos a que te quedes en este viaje sonoro. En la temporada pasada aprendimos cuáles son las alturas de las notas musicales, el pulso, el compás, la importancia de escucharte y escuchar a los otros. Aprendimos a crear nuestras propias frases y a complementar las de los demás. A jugar con el volumen, los silencios y el tempo. A crear música con la voz, los instrumentos y objetos. Pero sobre todo, a explorar nuestra creatividad. Esto es La Percomotora te enseña con señas, temporada 2. Hoy veremos... ¿A qué suena? El semrículo El semrículo El semrículo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El timbre nos permite distinguir un instrumento u objeto de otro, ya que cada uno tiene sus características únicas en el sonido que le dan al instrumento su propia personalidad. Pero un momento, si tengo dos instrumentos iguales, ¿tendría el mismo timbre? No necesariamente. Estas dos semillas se ven iguales, pero son las diferentes. Claro. Y aparte de eso, un instrumento puede tener diferentes timbres. Vamos a jugar. Con la seña cambiar de timbre, se tocará de manera exacta lo que se venía tocando, pero con un timbre claramente distinto. Vamos a hacerlo. Acompáñanos con una frase. ¿Recuerdas que en la temporada pasada hablamos que las notas musicales tienen alturas? Pues resulta que según su altura, las notas se llaman así. Si combinamos las diferentes alturas, podemos empezar a crear melodías. Generalmente, las melodías tienen una nota en la cual se siente un reposo satisfactorio. Esta nota se llama tónica y es la que define la tonalidad de la misma. ¿Cómo así? ¿No? No entendí. Pues que podemos agrupar las notas de diferentes formas para que pertenezcan a una tonalidad específica. Así es. Vamos a dar un ejemplo en la tonalidad de do mayor. Ahora haremos esta misma melodía, pero en la tonalidad de la mayor. Prepárate para imitar diferentes notas musicales y cambiar el timbre de tu instrumento o objeto. Do. 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 Sol C ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Con ustedes los integrantes de La Percomotora. Rodrigo Mata Fred Barrera Valentina Arenas Karol Guerrero Sebastián Álvarez, más conocido como El Gato Luis Galeano, más conocido como Pega Y contamos con la participación especial de nuestro amigo El Pollo Como representante de todos los objetos que podemos tener en casa Agradecemos al Banco de la República por apoyar estas nuevas metodologías de creación y enseñanza musical Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales En Instagram como arrobalapercomotora Y en Facebook y Youtube como La Percomotora También puedes consultar más información en www.lapercomotora.com Para practicar en tu casa, explora las diferentes notas musicales y sus nombres Explora también con los timbres de algún instrumento musical, de objetos o de tu propia voz Si no has visto la primera temporada de La Percomotora te enseña con señas Te invitamos a que la veas en el canal de Youtube Banrep Cultural Muchas gracias por quedarte con nosotros Nos vemos de nuevo en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!